hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a crear un avatar de anime a partir de una foto voy a utilizar esta la foto que utilizamos no debe tener nada en el fondo esta ya está bastante bien pero vamos a quitar el fondo para que el resultado sea todavía mejor vamos a esta página dejaré su enlace en la descripción del vídeo vamos a cargar la foto esperamos unos segundos y ya está ahora descargamos estamos ahora en esta otra también dejaré el enlace en la descripción del vídeo vamos a darle aquí para cargar elegimos una versión le damos a enviar y listo debajo tiene algunos ejemplos voy a probar con una de mesi también pueden recortar la foto aquí en el lápiz la versión 2 es como que emborrona un poquito más y la versión 1 tiene más se ven mejor los detalles como más definición bueno pues esta es la página que os quería enseñar pero que os haya gustado un saludo y buen día chao